¡Suscríbete! 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 Están naciendo a mi barraña en las aremieras Es que están moliendo el maíz, los amantes molenteras Las puestas naciendo a mi barraña en las aremieras Doña Rupina y Doña Peppa Están naciendo a la cocina en las aremas Doña Rupina y Doña Peppa Están naciendo a la cocina en las aremas Doña Rupina y Doña Peppa Están naciendo a mi barraña en las aremas Que me traigan una copa bien llenita de amarguente Y me traigan una vieja con la copa bien callante Doña Rupina y Doña Peppa Están naciendo a la cocina en las aremas Doña Rupina y Doña Peppa Están naciendo a la cocina en las aremas Están naciendo a la cocina en las aremas Doña Peppa Están naciendo a la cocina en las aremas Están naciendo a la cocina en las aremas Doña Peppa Están naciendo a la cocina en las aremas